me aprendió el vídeo en una semana ¿Cómo estamos? Pues bien, otro día más aquí contigo después del fin de semana que hemos pasado Así, más tenue más cerquita ¿Qué? ¿Cómo estás? Vaya fin de semana hemos tenido y todavía nos queda, ¿no? Con el Cometa con la Fundación Contador, vamos a seguir transmitiendo cosas Sí, y la sorpresa de la Fatri, que también tendremos ahí cositas el fin de que viene, pero bueno ¿A quién tenemos hoy? A mí me hace una gracia porque siempre dice, ¿a quién tenemos hoy? Y en el cartelito sale aquí abajo Bueno, pero pues se lo pone Alonso Se me va a ir apenando No, pero es nuestra primera chica ya por fin, que ya tocaba después de dos chicos, ¿ya tocaba chica? Sí, no, tres chicos Tres chicos A Carmelo A Dani de Resiliencia y a Alejandro Caña un entrenador Podríamos decirlo de que ya tenemos los podcast, ¿no? No es empezado un nuevo proyecto Sí, aprovechando todo esto pues ya nos podéis escuchar no solamente en YouTube o en Twitch también estamos en Spotify así que cuando estéis escuchando simplemente música o cualquier cosa por la plataforma pues podéis escuchar todas las charlas en cualquiera en Anchor en Apple Podcast estaremos en todas A mí me mola ponérmelos para conducir aunque no sabía no sabía de la existencia de los podcast Bueno que no te pongas pesado Vale, vale Te lo presentamos, ¿no? Sí, ya es hora Muy buenas, Camila Hola, muy buenas Hola, Camila ¿Qué tal? Aunque no sabía que era la primera mujer Eres nuestra primera chica Qué bien Aquí en las Hero Talks famosísimas en todo el mundo Que una cosa la verdad que siempre tuvimos claro que la primera chica iba a ser Camila sin preguntarle a ella, ¿no? Es verdad Nosotros dijimos tenemos que invitar a Camila no sé qué Estábamos ahí tenía que ser triatleta Ah, mirad Sí, porque ya que hacemos tirarlo nosotros también pues dijimos tiene que ser triatleta y pues nada pero vamos a ver nombres y pues mira aquí estás con nosotros No, y también porque es una chica que a mí me gusta el tema de que la sigue mucha gente es conocida te da igual subir una foto de fiesta que una foto entrenando y hay muchas porque hay muchas chicas en el deporte que siguen un estatus de foto y ya está Eso me lo dijeron que me da igual si salgo bien si salgo mal si no haciendo deporte si no Muy tú, ¿no? Sí Muy yo ¿Te han llamado alguna vez? ¿Te han dicho algo los patrocinadores o algo porque alguna vez haya subido alguna foto de fiesta o algo o te dan libertad en ese sentido? No, porque la verdad a ver sí que es verdad que alguna vez subí alguna foto de fiesta pero la verdad es que salgo completamente encontrada al año así que el día que salgo no pasa nada o sea todos salimos alguna vez de fiesta por lo menos para celebrar el fin de temporada o o el inicio o lo que sea O alguna victoria, ¿no? O alguna victoria, sí Que además hemos visto tu currículum y jolín Has tenido una cuanta No te ha ido mal Copa Americana ¿no? Iberoamericana Ah, el campeonato Iberoamericano Sí Dos años seguidos El primero en Cuba y el siguiente en Uruguay al lado de mi tierra Y la EPU de Melilla Y la de Melilla Sí Después de Melilla sí pide celebrarlo Es así, ¿no? Eso se celebró bien Y Y una cosa, ¿no? Porque hemos hablado Has competido ¿Te gusta competir mucho en Sudamérica? Porque Vamos a empezar desde el principio Porque eres de allí, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿En qué sitio de Argentina? Sí Nací en Neuquén No sé si conocen Supongo que no No Esa ciudad no No Está al sur Está en la Patagonia Hostia Más bien Más bien en el norte O sea, en el norte En el medio Y con ocho años me vine para acá ¿Con cuántos años? Con ocho Así que ya llevo más Yo soy más de acá que allá Pero bueno El acento no se me va ¿Y por qué? ¿Por qué te viniste aquí a España? Me vine Yo tenía ocho años Me vine porque me trajeron mis papás Pero principalmente porque Era un poco peligroso Digamos que No teníamos mucha libertad Desde nuestra casa Se escuchaban tiros A veces Entonces Principalmente por eso Por la seguridad Y por Pensando De hecho En nuestro futuro Y cuando llegamos acá Fue como que Un mundo totalmente Diferente Porque con ocho años Ya me iba Sol a A la escuela Caminando A las ocho de la mañana Cosa que en Argentina Es impensable Porque te fuiste A Galicia Directamente Sí, sí Nos fuimos a Ferrol Desde el principio No sé en qué pensaban Porque Con el clima Que hace ahí Creo que No sé Yo a menos Pero Pero la verdad Que sí Llegamos ahí Y bueno Obviamente No me arrepiento Porque hace toda mi infancia Ahí Y La disfruté muchísimo Pero bueno Ahora que sé Que se lo diga Alfonso Lo de Galicia Alfonso La lluvia No, yo la verdad Yo la verdad Que me fui a estudiar A Galicia Y Y Me he vuelto Fatal O sea Es que Yo no sé Cómo puede una Argentina Y dice Bueno A lo mejor Donde En el clima De tu zona De Argentina No hacía tanta calor Pero es que El clima de Galicia Fatal Ahora que estás En Alicante En donde yo vivía Sí En donde yo vivía En Neuquén En verano Hacía a lo mejor 40 grados Y en invierno Hace mucho frío Lo que pasa Que en Galicia Aparte del frío Lleve mucho No Para entrenar No es Bueno Pero esa relación Que tienen Los argentinos Con Galicia Es porque Tenías familia allí O algo Ah, sí, sí, sí Sí, claro Una visa Bueno La abuela De mi madre Era de Extremadura Y la abuela De mi padre Era de Oleiro Ostras Y nada Para Galicia Sí No sé por qué No, pero Qué diferencia Bueno Es que Mis hijos Se habían ido Un año antes Se habían ido a Ferrol Entonces también Tenían esa referencia De mis hijos Qué diferencia Entre ahora Alicante Y Galicia Sí La verdad que Sin mi punto De comparación Yo odio El frío No me gusta Nada Y A veces Pienso que Debería ver Como yo Alicante Antes Aquí tenemos Las fotitos Estas Tuyas De pequeña Esta supongo Que es de Argentina Todavía Sí Sí Obviamente La chiquita Soy yo Y la otra Es mi hermana Melina Tu hermana Que también está aquí Triatleta De alto nivel También Sí 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 Lo que pasa Que Bueno Ella está ahora Saliendo de De una lesión Espero que Casi dos veces Campeón a España Y que También ha hecho Podio en Copas del Mundo ¿No? Y Bueno Sí También 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 Participó En varias series Mundiales Tiene 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 Bastante Currículum Y Tu padre Y tu madre ¿En qué Siguen viviendo En Galicia? ¿En qué Trabaja? No Bueno Mi papá Ahora está en Argentina Que había venido Casualmente De vacaciones Acá Antes de que fuera Lo de Lo de Todo esto De Covid Y todo eso Y Resulta que se quedaron Atrapados Acá en España Bueno Atrapados No Dejaban Volverse Y Recién Tenían La vuelta El 26 de Marzo Una cosa Así No se pudieron Volver Hasta Hace poquito Hasta Antes de ayer O algo así Oye ¿Y quién fue El que se empecé A iniciar A ti A tu hermana En esto Del deporte El triatlón Porque Allí en Argentina El triatlón Tampoco Se fomenta Mucho No es muy famoso No 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 En Argentina No es tan conocido Pero Desde chiquitas Siempre hicimos Siempre estuvimos metidas En En el deporte Porque a mi papá Le encanta el deporte Y siempre Bueno Y mi mamá También Siempre pusieron Que Aparte Para librarse Un poco De nosotras También Hay que decirlo Porque éramos Insoportables Pero Pero Con el triatlón Empezamos En 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 Rol Porque Nuestro profesor De la escuela Nos llevaba A carreras De Atletismo Que me encantaban A carreras De natación Que no me gustaban Tanto Pero bueno Iba Y nada Y después Empezamos Con Un triatlón Y después Con Diez años O por ahí Nos enteramos De que Existía algo Que se llamaba Triatlón Y a raíz De ahí Como que Empezamos A practicarlo De manera Más Seria En el centro De tecnificación De Pontevedra A partir De los 14 años Allí que estuvimos En Ferrol Hace poco Compitiendo Alfonso y yo Y Con un montón De gente De Ferrol Sí Estuvimos Este verano Además El verano pasado Está muy chulo Con la adoquina En la parte De la adoquina El triatlón De Ferrol Ah sí Es muy bonito Claro Porque la cuesta Esa Parece que no Pero si le sumas Los adoquines Más el viernes Que suele haber Más el viernes Ese calor Al final Se hace durito Entonces Tu triunfo Así un poco Tu llegada A la élite Del triatlón Se lo debe Un poco Al club Ferrol A la Bueno dime Dime Eso De que el club De que el club De Ferrol Siempre ha tenido Bastante experiencia Con campeonatos De España Hiciste un grupo Muy bonito De chicas Y No sé si No alco Sí Sí Yo Estuve casi Que Toda mi vida En ese equipo Antes de cambiarme Para el Arcade Hasta el año pasado Y a este Que llegué Al De la UBA Pero Es verdad Que teníamos Un equipo Para el mino Yo creo que Es uno de los mejores De España Porque estábamos Bueno Mi hermana Tamara Gómez Miriam Castilla Inés Santiago Carmen Gómez Ana Carvajal Éramos varias Que La verdad Que Teníamos Un equipazo Y sí Ganamos Bastantes Cameratos De España Por el Evo Copas del Rey Y nosotros empezamos Me acuerdo En segunda Bueno En promoción Obviamente Como todos Con el Evo Y después En segunda Y después En primera Y después Luchando Por Reconar Ahí En los campeonatos De España De Bueno De equipo Y todo eso Y sí O sea Estuve un montón de años Con el Evo Pero bueno Mi formación No fue En el equipo Como tal Fue Más bien En TV Y ahora En Alicante Claro Porque en el centro En el centro De alto rendimiento Que tal La experiencia Allí en Pontevedra Fue duro El irte de casa Y eso No Para mí Irme de casa No 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 era lo duro Porque yo siempre Digamos Bastante independiente Y eso No lo noté No es que Echara de menos A O sea No No tenía Esos sentimientos Que a veces A la gente le pasa De que no aguanta Porque echa de menos A su familia Lo que sea No A mí me encantaba Lo que se hacía más duro Era Al final Sobre todo Todos los últimos años En bachiller Y a mí Eso No No me va muy bien Y Y A lo mejor Se hacía duro En el sentido De que A lo mejor Chocaba Un poco Con Los que mandaban Ahí Las órdenes ¿No? Con Las Preceptoras Pero por lo demás Sí, exacto Pero El conocer O sea El vivir con mis compañeros De entrenamiento Como que todas las clases Éramos deportistas No sé Es una experiencia muy bonita Qué bueno ¿Y os cogieron a ti Y a tu hermana O solo fuiste tú? No Las dos Lo que pasa que Podés entrar A partir de De tercero de la ESO Con 14 años Entonces primero Entró mi hermana Y a los dos años Entre Se me escucha bien Sí, sí Bueno Que se corta a veces Por eso Se corta a veces Un poco Por la conexión ¿Vale? No sé si Se me escucha bien El wifi A mí me parecen Todas las rayitas No sé si soy yo Ah, vale No pasa nada Se corta a veces Un poquito Pero bueno No está tan mal ¿Y cómo? ¿Y cuándo empezaste A decir A darle prioridad Al deporte Antes de la vida social O de los estudios O de los chicos Si no Estás más Pasar más tiempo Con la bici Que nadando Que fuera En la calle Sí No sé O sea En qué momento Yo supongo Que cuando entré En Pontevedra Que ya fue Estudiar y entrenar Y nada más O sea Ahí fue el momento En el que Cuando me fui a Pontevedra Como que dejé de tener Tanta relación Con mis amigas De terror Con las que salía Ellas iban de fiesta Los fines de semana Y yo ya como que Ya no compartía Tanto Tanto La misma vida ¿No? O sea Ya como que Nuestros caminos Se te van a tocar Pero Tampoco soy una persona Tan Muy fiestera O sea Sí Me gusta salir de fiesta Pero Cada tanto O sea Lo que me gusta Es lo que hago Entonces Como que nunca me supuso Un gran esfuerzo El El Tener que priorizar Sí Porque A esas edades Por ejemplo Mucha gente Entre nosotros Como que dejamos Un poco El deporte A un lado Porque nuestros amigos Empezaron a salir Nosotros también Nos apetecía mal Y al final Por ejemplo Haciendo deporte De alto rendimiento Como es el triatlón Que es que O entrenas Las tantísimas horas Que haces O es que no rinde Porque son tres deportes Al final Y tiras más Por lo fácil Sí Hay una edad En la que Yo creo que Segundo de bachillera O más o menos Por ahí Que ya Te empezás a decidir Si te vas por un camino O por el otro Y si De verdad Le dedicas Si tu prioridad Es el deporte O los estudios O lo que sea Pero yo creo Que también Va un poco De la mano Con Como te vayan Saliendo los resultados Porque obviamente Si tenés resultados Y ves O crees que tenés posibilidades O que se va dando O que lo que vas a hacer No va teniendo sus frutos Yo creo que ya va un poco Todo como rodado Bueno que luego tenemos casos Como puede ser futbolista Ronaldinho Que empiezan de la nada Son buenísimos Empiezan a ganar A ganar Y ya dicen Ah mira Pues puedo ganar Y salir de fiesta a la vez Y ya al final Es que se nota Sí pero El fútbol es un mundo aparte Es otra cosa eh Para empezar con Bueno aparte No hablemos de dinero Porque si no Lo dejaríamos todo Y siendo argentina Siendo argentina Tu familia seguro Que le encanta el fútbol ¿No? Sí Sí Bueno a mi papá Sobre todo Mi papá Mi papá es el típico Que Que se pone Enfrente de la tele Y se pone a gritar Como loco ¿Voca o River? De ninguno De Independiente De Independiente Es fanático Como un argentino ¿No? Sí ¿De Messi O de Maradona? De los dos Pero más de Messi De Maradona ya también Está perdiendo Maradona Un poco de imagen Ahí en Argentina ¿No? Con todos los escándalos Que salen de él Y todo En todo el mundo Yo creo ¿Y qué es lo que más Echad de menos De Argentina? No sé si te acuerdas Porque con 11 años Ya Eras bastante Ocho años Con ocho años Eras bastante grande Yo no sé si recuerdas Asadero O Esa Eso La carne Es muy típica De allí ¿No? Y el mate Veo que sigue Prendiendo mate Todos los días ¿No? Acá lo tengo Nos han dicho Que eres una friki Del mate Que vas a todas partes Con él Sí 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 Porque aparte De que Me relaja Me calma la ansiedad Me No sé Es un pasatiempos Es Al final Un Vicio Como puede ser el café O Al final Es Un vicio Y aparte Que te ayuda A Tiene el mismo efecto Que el café Así De De tener La carne ¿No? Sí Pero lo que más extraño Obviamente Mi familia Pero también La segunda cosa Que más extraño Es el helado De dulce de leche Pero ya que también Lo tienes No, no es igual No puede ser Yo te digo Que tenés Tierra Argentina Y probar el helado De dulce de leche Y vas a ver Que no tiene nada que ver Joder Pues tendré que ir Solamente por eso ¿Cuánto años Llevar sin ir a Argentina? No, poquitos A los meses Porque fui Este fin de año Como mi papá Cumpleaños El 10 de enero Fuimos a Mi hermana y yo En pleno verano ¿Alguna vez Te has echado El mate En el bidón De la bici? No, como mirá No se me había ocurrido Pero a lo mejor Es una idea Es que nunca lo he probado Y digo Lo mismo si es tan friki Del mate Me la imagina Y echándolo No, pero el mate Se toma caliente Entonces no aguantaría El bidón Con la temperatura De Alicante El plástico Del bidón Y todo Lo mismo Arde eso Típico día De agosto Hay en verano Por Alicante Que sacas el agua Con hielo Y vuelves Que ya está ardiendo Eso Sí, todavía No me tocó Pasar el verano Acá Porque recién En septiembre Pero En septiembre Yo me acuerdo De estar entrenando Y estar muriéndome De calor Y estos días Se está haciendo Un montón de calor Así que no me quiero Imaginar en pleno Julio O agosto Nada Empiezan las lluvias Yo prefiero estar A 40 grados Que llueva Alfonso Dile tu frase Dile tu frase Ah, no Que prefiero salir A 45 grados Que lloviendo Sí La nariz ahí Roja El sudor A mí me da igual Ponerte Pero si sudando Parece que estás Llenando más Parece que te esforzás Más y todo Vale Y una cosa Entonces Estás estudiando En marketing Y relaciones públicas ¿No? Publicidad Y relaciones públicas Y la has empezado Ahora entonces Allí en la Universidad De Alicante Sí Empecé este año ¿Y por qué esa carrera? Un poco Porque ya Hace cuatro meses Y pasó esto Pero Fuimos online Aunque no Pero te ¿Te gusta esa carrera? Es que me imagino Hace juela Con una bolsa Y papelito De elige una carrera ¿Con qué? ¿Una bolsa Y papelito ¿De qué? Un papelito De todas las carreras Y coge una Y dice Pues esa Es que Alfonso Está buscando su beca Entonces Quiere meter la mano Ahí No Pero no fue tan diferente O sea Fue un poco Por casualidad Fue porque Para entrar en el equipo Mejor Si entras estudiando Aparte Para mi formación También para Ayudas Y esto que te puede dar El equipo Pero No tenía pensado Estudiar eso La verdad Iba a estudiar Nutrición O algo así Es que Soy de esas personas Que le gusta todo Pero nada O sea Sé de qué me hablas Un poquito de todo Exacto Yo me gustaría saber De todas Pero de ninguna Me gustaría trabajar Pero Sí, sí A mí me pasa algo parecido Te entiendo Menos mal Saber que no soy la única Te entiendo Te entiendo perfectamente Y un día Fuimos a tomar algo Con unos amigos De Coruña Y me dijeron No, no estuvieras esto Te pegas A vos Las relaciones juntas Te gustan Te quedan bien Y yo Bueno Sí, tienes razón Creo que me gusta más Que nutrición Porque ¿Qué te pasó Con fisioterapia En Coruña? Ah Muy difícil Sí O sea Me gustaba O motivación ¿Era más motivación? ¿O que era muy difícil? No Es que Yo creo que No Me gustaba Pero Nunca Nunca me vi en realidad Trabajando de eso Yo estudiaba Y decía Yo es que no quiero ser No me veo trabajando de esto Y mi hermana A lo mejor yo tenía que practicar O lo que sea Y mi hermana me decía Ay, ¿me das masaje? Y yo Ay, no En cambio En cambio Mi hermana Que le encanta la fisioterapia Yo no le digo nada Y me dice ¿Me dejas dar tu masaje? Y yo Bueno, dale Pero Digamos que nunca Yo quería estudiar Bellas Artes Que no tiene nada que ver Ni con fisioterapia Ni con publicidad Pero Como que Siempre Es el tipo Que te dicen No, Bellas Artes No tiene salida Estudio de Aficio Y yo Aquí ya soltando Aquí no nos pueden mentir Aquí Camila No me veía trabajando Melina Melina, ¿dónde está ahora mismo? En Tenerife Melina, que es tu hermana Entiendo, ¿no? Sí Es mi hermana Melina Melina, te invitamos también a ti A venir aquí a la Zero Talk Si te apetece Te entiendo perfectamente Porque a mí me pasó algo Parece Yo estudié también Bueno, estudié Derecho Una de las carreras Y me encantaba Por el tema de las series Y todo cuando elegí Y luego ya Cuando la primera vez Que fui a un juicio Durante la carrera Y todo Dije Yo no puedo estar aquí dentro Me aburrí en el juicio No entendía nada Y nada No ejercí No me saqué el máster Ni nada Lo acabé Pero No No me veía de abogado ¿Y entonces? Pues nada Aquí estoy Pero lo bueno De publicidad En la serie pública Es que lo puedes Vincular cualquier cosa Yo no sé Si te gusta La moda O El tema de No sé La prensa Por ejemplo Claro Eso es lo bueno Lo bueno es que De lo que sea Le podés dar utilidad Le podés hacer Publicidad En la serie pública De lo que quieras Entonces Siento que O sea Estudiéndolo Me gusta Me gusta bastante La verdad Y Sobre todo Porque siento Que le puedo dar Mucha utilidad En mi vida En general Pero bueno Chávez De acá A cuatro Cuando termine Que pienso Y no cambié De opinión Y que un día normal En Camila Alonso Fuera de temporada No entrenando Todos los días Sino ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? ¿Iba a comprar? Fuera de temporada Que es un mes ¿No? Lo que me gusta Lo que más me gusta Es comer Vamos Eso es Y tu perro Y tu perro Y mi perro Sí Bueno Es perrita Es perrita ¿No? No Se llama Noah Pero es macho Es verdad Como el diario de Noah Como el diario de Noah Como el diario de Noah Es un tío Es un tío Ahí viene su nombre De esa película Estaba romanticona Con algún chico Y dijiste Me gusta A todos A todos nos ha venido en la mente Aquella persona Con la que veías Esa película A mí no Ni me acuerdo Y ahora Ahora tienes novio O no Allí en Alicante ¿No? Algo se ha visto Con las redes Sí Sí Mi novio Se llama Luis 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 Es tocayo Es mi tocayo Entonces Que es también De la Universidad de Alicante Es de la Universidad De Alicante Él estudia sociología Y Y sí Está ahora Acá conmigo Pasando la cuarentena Porque Bueno Nos agarró Juntos Y Llevamos Cinco años O una cosa así Vaya Qué casualidad Que le pilló juntos Y ya no se podía ir ¿No? ¿Se ha quedado? Claro Es que Se ha quedado pillado Alfonso justo En este momento Con la cara esa Tío Se me ha jodido el chiste Había hecho un comentario Así en plan Gracioso ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se nos ha ido Camila ¿No escuchas? No ¿Ahora? Ahora Ahora Que viene ¿Qué había dicho? Cargando Cargando ¿Pero qué había dicho? Que me he ido yo antes Ah Había hecho un comentario Pero ¿Ya está? Yo sí lo veo Sí Ahora Ahora sí Ahora sí ya Ahora Va volviendo Va volviendo Ya va fluido Ya va fluido Ahora sí Joder Se me ha jodido el comentario Había hecho una cosa graciosa Y nadie se ha reído Me he quedado yo solo ¿Por qué? ¿Qué has dicho? Nada Yo me he quedado en lo de Que nos agarró Nos agarró La cuarentena Aquí Me gusta Cómo cambiáis las palabras Sí Que les pillo juntos Que les pillo juntos allí Que están Están los dos en casa ¿No? Sí Sí Exacto Yo no los veo a ustedes Solo los escucho Pero bueno ¿En serio? O sea Los veo pero parados Pero los escucho Ah O sea Tú Esto Se ve Se ve bien Se ve fluido Ah Vale Vale Ahora Para volver a la imagen Yo quiero volver a hablar del perro Que Es la mascota oficial de la Universidad de Alicante ¿No? Sí Ah No sé Te tendría que haber pasado una foto En la que Noa sale vestido de la Universidad de Alicante Y qué te iba a decir Cómo te llegó la oportunidad De irte a la Universidad de Alicante Te contactaron ellos Por el tema De todos los buenos puestos Que estás haciendo Tu rendimiento ¿Cómo surgió? No Surgió porque Bueno Yo estaba En Ferral En mi casa Entrenando Sin entrenador Sin grupo Sola Y la verdad Que llevaba así Dos años Creo Pero Muy mal Y nada Decidí que Ya antes había pensado La opción de irme A algún lugar De España Entrenar Donde hubiera un grupo Y había pensado En venirme acá a la Universidad Pero bueno Al final Por una cosa u otra No sé No No lo llevé a cabo Y después Como Luis ya estaba acá Decidí hablar con Roberto Decirle mi situación Decirle que quería venir A entrenar acá Y bueno Tuvimos una reunión En julio Creo Del año pasado Y en agosto Ya empecé a entrenar Con ellos En Tierra Nevada Y en septiembre Y en septiembre Empecé en el equipo En septiembre Y no sé Y no sé Y no sé La verdad que es muy fácil Trabajar con él Porque Bueno Por eso Porque Aparte de hacer de entrenador Hacer de psicólogo No sé Hacer un poco de todo Y la verdad que me da Principalmente en el ciclo menstrual Que él lo tiene en cuenta Y más es un atleta de élite Claro Saber escuchar tu cuerpo Saber escuchar tu cuerpo Saber adaptarte Los entrenos a las situaciones Estuvimos con cañas Hace poco Y nos contaba eso Que un buen entrenador La diferencia estaba En que Escuchaba sobre todo A las personas Que se está dando mucho valor A eso A que no simplemente Al machacar al atleta Sino escuchar a la persona Que hay detrás Claro Claro Porque al final No somos máquinas Y yo creo que Estuve bastante Tiempo trabajando Como eso Como una máquina Y ya está Sí Y después Lo típico En marzo Abril Estás como una moto Pero no aguantas Hasta final de temporada Porque ya estás Quemadísimo Después Tengo un subidón Después Tengo un bajón Así que La montaña rusa Del triatlón Todo el año Ahí Sí Aparte La temporada Del triatlón Es larguísima Y para Tener un buen nivel Estable Durante toda la temporada Hay que saber Regularte muy bien De hecho Con Roberto También me llamó Mucho A la posición Que Con él Yo creo que Es con la persona Con la que Menos un entreno O menos Me he entrenado Y más Reventado He tenido Mándame Una receta O algo Para eso Yo creía Que No Si no estoy Reventada Si no puedo Volver Pero el cansancio Es que no Estaba funcionando Pero no O sea No es una técnica Que todo lo contrario Y la verdad que También poder entrenar Menos Y mejorar más O sea Ser eficaz Y eficiente En tus entrenamientos Está muy bien Ojalá La parte social La parte social De juntarte Con un grupo De chicas Que tenéis Más o menos El mismo nivel Que todas Estáis ahí En la élite Del triatlón español Y cómo se lleva Ese grupete Porque yo me imagino Al grupo de mis amigas Hablando de Sara De Chadivarius De Ropa Y vosotras Me la imagino ¡Wow! Le monta un plato balado No sé qué No sé Yo qué sé A ver Yo no soy tan friki Como para estar Hablando de Tampos balados O esas cosas Pero Pero Yo qué sé Al final Con la gente Con la que te juntás Es gente Que tiene que hacer Lo mismo que vos Porque Precisamente Porque No hablamos De La ropa Que me compré En Sara O en el Traibario O En el Traibario Que tiene En Yo qué sé En Gran Hermano O la pieza Que tuvo el otro día De universitaria No Porque Al final Con la gente Con la que pasas Más tiempo Entrenando Y al final Hablamos de triatlón Y muchas veces Cuando nos juntamos Decimos Bueno Hoy Vamos a hablar De otra cosa Que no sé De triatlón Pero No sé A mí Me gusta Me gusta Compartir Con gente Que hace Lo mismo Que yo A mí me gusta Que haga Otras cosas Para salir Un poco De ese ambiente Pero bueno Y así que Os picáis Ahí entre vosotras Luego en las carreras Y eso O no Porque lleváis Una convivencia Hasta esto El día juntos Sí Obviamente Que a ver La competición Es la competición Da igual Si es tu compañera De entrenamiento O lo que sea Al final Estás compitiendo O sea O sea Si es tu compañera Se ha capillado Es que Ahora Te escuchamos Ahora Ahora sí Que sí Que hay competitividad Entre nosotras Pero que Pero que Nos llevamos Muy bien En la foto Se ve Que llevar Esto Súper bien A lo mejor A postureo Simplemente Como en el Movistar Ahí Para subir La foto Mucha También es postureo También te digo Depende de con quién Bueno Ojo titular Ya La UBA No se lleva tan bien No 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 Me la imagino En vez de quedar Para ver Netflix O para ver una serie Me la imagino Fiesta del pijama Pero viendo una war serie O sea A Casillas O alguna de estas Claro Moviendo vatios 300 vatios De media También somos un poco normales O sea Cuando nos juntamos Nos juntamos Para cenar O para hacer arepas O para hacer putas O yo qué sé Para comer Ya has dicho Que te gusta comer Está relacionado Con comer Oye Y Te he preguntado Por Roberto Cejuela Pero luego tienes Otro Roberto Que son Sánchez Mantecón Y Fernando Alarta Cómo es Estar con dos Súper cracks Del triatlón Bueno La verdad es que Esa es Irene ¿No? Comentando La verdad que El poder Entrenar En un grupo Donde hay Hay gente tan buena También está La TELU También Todo el grupo En general Tienen Un nivel Muy alto Y a mí Por lo menos Me sirven Como ejemplo El ver Lo que hacen Cómo lo hacen La profesionalidad No sé El aprender De ellos Como deportistas Y También te hace No sé Estar en un grupo Tan bueno También te hace Esforzarte más O sentirte No sé Que estás En un Que estás En un grupo Que 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 te impida No, claro Tienes al tercero Quedó tercero En la World Series Del mundo Hizo podio Hizo podio Este año Sí, pero El año pasado Fue tercero Del ranking Al final Sí, por eso Por eso Por eso Lo que te quiero decir El primer día Cómo fue Tú llegas Ahí a la piscina O en Sierra Nevada Que empezaste A entrenar Y No te pusiste nerviosa O sea Yo veo a Larza Meterme en la piscina Con él Y digo Yo me Yo no Yo me espero Un rato Bueno Yo Habíamos estado Entrenando Juntos En el mismo grupo En Pontevedra Ya Ah, cierto Cuando nos entrenaba Y La verdad Que Bueno Eso de que Decir Llegar a la piscina Y ponerse nervioso No porque Lo formato Desde hace tiempo Ya Con aletas Es que yo Me pondría Todo Aletas Palas A intentar Tenerlo al lado ¿No? Nada Tomaría tiempo Si ya está Y Estamos viendo Tus podios Mientras tanto Es que Eres tú Que No sé Por qué Se queda un poco Pillado Pero bueno Cuando te vas Pues vemos Tu currículum Y es casi Impresionante Bueno Lo que te decía Que yo creo Que Me gustaría Este año Tener constancia Tener un control Como estábamos Haciendo hasta ahora Con Roberto Y yo creo Que sí Podría O sea Veo gente Con la que Yo competía Cuando éramos Pequeñas Y se han llegado Ahí arriba Y yo pienso Que también Me gustaría Intentarlo Y poder estar Yo estuve En un par De series Mundiales Pero la verdad Que cuando fui No he estado Para nada En mi mejor nivel Y me gustaría Ir estando En buena forma Y Este año Te veías bien Este año Estaba yendo bien El año Sí Estaba yendo muy bien Sobre todo Estaba sentiendo Entrenando Todavía No había competido La primera Iba a ser en Huelva Antes de que pasara Todo esto Pero Entrenándome Estaba sentiendo muy bien Tenía muchas ganas De competir Y ver En qué nivel Estaba En qué nivel Estaba Y bueno Pero Yo creo Poco a poco Poco a poco Sí Además ahora A los atletas De élite Tenéis un poquito Más de libertad ¿No? Para entrenar Tenéis más horas Sí Bueno Depende Eso no lo dan Lo dan Pueden Entrenar A cualquier hora Yo no tengo El No tienen la beca El certificado No lo tengo ¿En serio? Sí Pero Y quedando El año pasado Tercera en España ¿Ya te lo darían ¿No? Directamente Hay dos tipos Hay De alto rendimiento Y de alto nivel Yo soy de alto rendimiento Y de alto rendimiento No puedes salir todavía Ya es que no me dio el bol O sea Podemos salir Pero podemos salir A la misma hora Que todos De Seis de la mañana A diez Y de Ocho A once Esta gente Obviamente No ha visto Lo que Entreno A un triatleta De alto rendimiento No O sea Digamos que Es un poco Pero no lo entiendo Porque Sois Tú vives del triatlón Al final Es tu profesión Y han dicho Que los deportistas Los profesionales Yo entiendo Que yo no pueda salir Porque Yo soy el porras Pero vosotros Que estáis ahí Dándolo todo Digamos que Como tienen que tomar medidas Y una medida Para poder Reducir ese filtro Es este Entonces La tercera O sea Quedaste tercera El año pasado En el campeonato de España Sí O sea Si la tercera Del campeonato de España No puede salir a correr O sea ¿Quién puede? O sea Valverde Y pocos más No lo entiendo El certificado ese De deportista De alto nivel La verdad Que no lo tiene Mucha gente Y Pero Sí que podemos salir Lo que pasa Es que podemos salir De eso Y de 8 a 11 ¿Cómo no hay trao cerao? Sí Pero es que pueden salir Las mismas horas que yo Que eso no es lo normal O sea Una persona que está A nivel internacional Que vive del triatlón Y que solo pueda salir Esas horas Bueno Son temas políticos Bueno Ya que hemos sacado Un poco el tema de cuarentena ¿Cómo estamos viviendo La cuarentena en Argentina? ¿No? Están mejor que nosotros ¿No? Sí O sea Tienen muchos menos casos Y muchos menos muertes Pero están A nivel de restricción Están igual Digamos que ellos Tomaron las medidas Mucho tiempo antes De que las tomaron acá Entonces Por eso A lo mejor No es un tipo tan alto Pero Están cerrados En el tiempo igual Bueno Argentina Que Tú hablabas De que a lo mejor Era peligroso De pequeño y tal Pero Que es un país Que todo el mundo Que va allí Que viaja Lo recomienda 100% No Yo lo recomiendo 100% Obviamente Pero Depende obviamente De a dónde vas Es como acá No es lo mismo Que te vayas a Madrid O que te vayas a Málaga O que te vayas a Cerro Pero Sí No, está Como estamos viendo Aquí tu currículum Deportivo Todas tus victorias ¿Cuál es así La que más recuerdas O la que más te ha gustado Aunque no haya sido victoria Pero carreras que te hayan marcado Que hayas dicho Joder, qué nivel He estado en esta carrera Qué bien Que digo Qué nivel Y qué bien La Copa de Europa De Madrid Que me acuerdo Que fue durísima Había bastante nivel Rampones En Madrid La puesta de la Almudena Es durísima ¿Sabieron? Sí, ya estuve Durísimo Pero me encantó Ese circuito A mí me encantó El ambiente Que había Que estaba En un momento Y aparte ahí Me fue bien Y me clasifiqué El europeo 23 Al elite Y al mundial Y es una carrera Una de las que tengo aquí Con Que recuerdo Con cariño Pero También La de Uruguay La del iberoamericano Porque fue mi familia A verme Porque quedaba ahí Estaba al lado Sí También No sé También recuerdo La de Cuba Tengo un viaje También Genial Que estoy Por mi novio Luis También la del Coffee Bits De España No sé si Saben Que hubo La gran final De Coffee Bits Sí, que hubo Que fue Fue en Pulpí ¿Fue en Pulpí O en Roque No, en Pulpí Fue en Pulpí Que lo hicieron un año Nada más Sí, por desgracia Sí, porque tenía Muy buenos premios Económicos Pero Es verdad Es que en el triatlón Los premios Son insignificantes Claro No, y al final Que todo el dinero Que te gastas En ir de viaje A competir Andose donde O andose donde más Yo creo que Al final Es una inversión Y Y me acuerdo Que ese lo gané Y había estado Todo el verano Con ese en la cabeza Porque En cada entrenamiento Que hacía Como lo Que lo visualizaba Y no sé Visualizar durante Tantos meses Algo Y al final Que se hubiera hecho realidad Y con eso Poder Haber ido a la Copa de Europa De De Corea Y a la de Japón También lo recuerdo Con mucho Ostra Fuiste a Corea y Japón A competir Sí Wow Además Fue de los mejores viajes De mi vida Porque me acuerdo Que fuiste con mi hermana Con mi novio También estaba Casillas El hermano de Miriam El hermano de Miriam Tenemos un poquito De ahí Muy bueno ¿Japón allí A Yokohama? No No se llamaba Fuimos a Tongyo Y a Mishasaki ¿A dónde es? Mishasaki Wow ¿Estuviste allí Alfonso Cuando estuviste en Japón? No Esa ciudad no estuve No estuve ¿Dónde estuviste? Ah Yo hice de sur A norte Un viaje Recorriendo toda la isla Y esa ciudad No 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 Estuve en lo típico Hiroshima Nagasaki Tokio En general Pero bueno Que volviendo un poco ¿Dónde te vas viviendo? Es que no sé por qué Preguntas de mí Luis Siempre Sí Porque hablábamos de Japón Pues Que no esté todo el rato Hablando ella Pobrecilla Pero que ¿Dónde te vas viviendo? ¿Dónde te vas viviendo? ¿Dónde te vas viviendo? Alicante Alicante sería una opción Me gusta mucho Porque tiene clara Tiene buen clima No sé Está lleno de argentinos Me dijo que está lleno de argentinos También En España en general Hay mucha gente Sí Sí Pero en Alicante más En Alicante es exagerado No sé Me gusta Me gusta mucho Y hay buen ambiente No sé La verdad que hasta ahora Me gusta mucho Hay mucha gente joven Acostumbrada A estar en terror Que la edad media Es bastante Avanzada Pero No sé Soy tan Cambiante Que andas a ver A lo mejor Hoy te digo esto Y mañana te digo otra cosa Pero Hoy por hoy Sí me veo O como tu hermana Allí en Canarias Ahora que está Sí Aunque bueno Ella llevaba queriendo irse Tiempo ya Ya ves Pues bueno Alfonso Habrá que ir cortando Llevamos ya casi una hora Con Camila Sí No Yo decía Antes de irnos Quería ver al perro En cámara No sé si lo quieras Por ahí Lo busco Sí No te preocupes Voy Al final Lo has hecho ir a por el perro Tío Pobrecilla Pero si hay lo interesante Si hay lo guay Pero un poco así Coño Que se vea Que es de verdad Que no es un peluche Como los perros ¿Cómo se llama esa raza? No lo sé A mí me encantan los Gordon Yo quiero tener un Gordon Está la Gigi aquí Escúchala allí La entrevista Está dormida Ya estaba durmiendo Pero Bueno Ahora le tenemos que hacer el juego ¿No? Claro Nada Ha tocado el juego Que ya no lo sabe ¿Puede ser Que Mis compañeros de piso Se los llevaron a pasear? No Es la excusa Para salir ¿Vives con la gente Del Criatlón? ¿De la UA? ¿O no? ¿O vive La chica Estudió la misma carrera Que estoy estudiando yo Y el chico Es profesor De Secundaria Para desconectar un poco También Si Si no todo el día Y se lo llevaron Joder Le queríamos Poderle a no Antes de nada ¿Qué hubieras sido tú Si no hubieras sido tu atleta? ¿Qué te hubiera gustado? ¿O nunca la has pensado Porque has vivido siempre Tienes la burbuja Del centro de tecnificación? ¿Pero ¿Te referís A nivel deportivo? Ah bueno Si a lo mejor Hubieras hecho Otro deporte O Si Seguro Hubiera hecho Un deporte seguro Porque es lo que me gusta No sé Me encanta El atletismo Antes de empezar En Criatlón Hacía el atletismo Y me encantaba correr Me encanta correr Pero me da Bien Y Seguramente hubiera sido atletismo También me encanta el surf Pero No lo hice nunca Y Me di cuenta de que Soy malísima Pero Si me practicara No sé Eso Me encantaría también Ahora Ahora en Alicante Más complicado todavía El tema del surf ¿Eh? Sí Sí Porque Bueno Muchas bolas no hay Pero bueno Está lleno de medusas Y eso Digamos que No me gusta tanto Bueno Que vamos con el juego Que le tenemos preparado ¿No? Sí Son unas preguntitas Que te vamos diciendo rápido Y las tienes que responder Al momento O sea Sin pensar Y así se ve un poco Más o menos Lo que prefieres Y todo eso Dale No puedes pensar Simplemente Es una opción u otra Vale No vale añadir nada Esa Empiezas tú No empiezas tú Comer o dormir Pues ya Comer Comer Carretera o montaña Montaña Frenos de Pero de bici De bici Claro Es que no sé A qué te referías De bici De bici Montaña Montaña Me encanta la bici de montaña Anda Frenos de disco O zapata De disco Bien Copa continental O campeonato de España Copa continental Y continental O del mundo Del mundo Bueno De en ese sentido La gente que prefiere El de España Es que Carmelo le gustaba Café o zumo ¿Qué? Café o zumo Café siempre Café o mate Mate Bollo o tostada Tostada Zara o extradivarius Extradivarius No IndyT Abrí o cerrar Discoteca Cerrar Cerrar Plato balado Redondo No sé Nadador o atleta 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 o ciclista Atleta España o Argentina Eso es muy complicado Ya terminamos con eso Corazón dividido Corazón dividido Totalmente Bueno Siempre puede pasar el verano aquí Como lo hace Gómez Noya Que pasa el verano aquí Y se vuelve a Nueva Zelanda Claro Siempre está en verano Claro Esa es la mejor idea Seguimos en cada verano ¿Por qué no hay que elegir? Claro Si puedes tenerlo todo Oye Ha dicho freno de disco Ojo Prefiere la montaña Yo digo una cosa Antes de que le digan a Camila La bici está guapísima Con un freno de disco Da igual que sea más útil o menos útil ¿Me patrocina alguna marca de bicis Camila? Bueno Me patrocina Boller Que es el que me dio la bici Vale O sea que es una tienda Boller Sí, sí Boller tiene Orbea ¿No? Tenéis todo Orbea Sí Bueno La mía es Argon Ah Porque lleva varias marcas la tienda Sí Sí, sí Y es una bici 10 O sea Increíble Mi bici favorita Argon 18 Hablas muy bien de la aerodinámica ¿Eh? De esas bicis Buenísimo Me encanta Y El plato balado redondo ¿No sabías? Redondo 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 No caí en el plato de la bici Yo qué sé Estás pensando en comer Era Algún plato español Hubiéramos preguntado Un rollo Pasta o asadero Susi Susi siempre Susi Mi comida favorita Hostia Yo iba a Alicante Yo iba a Alicante A un sitio que es Miss Susi Que está súper bien Porque tiene un menú del día Que tiene un peincha ¿A qué ibas a Alicante, Alfonso? ¿Qué se te perdió en Alicante? Bueno Cortamos ya, ¿no? Nos despedimos de Camila ¿La del diario de Noah o qué? Sí No Pues bueno Camila Muchas gracias Camila Que nada Que en verdad Que hemos tenido ese problema de conexión Pero que te agradecemos mucho Que esto Porque esto luego lo subimos a YouTube Lo subimos en Podcast Y un poco la gente te conoce Porque Eso de que tu padre Tu padre vive en Argentina Que eres de Ferro Porque ahí te ven tan alegre Y no sé qué Y nadie sabe que Que eres de Ferro O sea Que es duro Que es duro No, claro Es que yo llevo dos años Viviendo en Galicia Y Ferro Lo tienen marginado un poquito Te ha dicho Que en Argentina Estaba con disparos Y tú le dices Que qué duro Ferrol Miren Llegó Noah Está por ahí Es un oso Tremendo, ¿eh? ¿Suelta mucho pelo? Sí, un poquito ¿Cómo se llama esa raza? Que es que de perros Yo voy fatal El Chou 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 Qué verdad Qué bonito ¿Qué estás escuchando toda la entrevista? Es el más bonito de todo ¡Ay, qué monjo! Es un koala ¡Qué lindo! Tenía que sacar al gato, tío Este siempre gato No, es la primera entrevista Pero es que el Instagram Es que le tengo bloqueado Porque solo veo al gato Ya no le veo a él ¡Oh, perro! Bueno Ya está, ¿no? Que ya hemos llegado la hora Que nos pasamos Sí, sí, sí Muchísimas gracias, Camila Por estar aquí con nosotros Muchas gracias Nos hemos divertido mucho ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí Muy bien Te lo tienes que decir A tu hermana Que invitamos a tu hermana también Dale Para que vean Para que no haga una entrevista O se lo pueden decir Si ustedes quieren Vale, vale Eso Habla bien de nosotras A las chicas de la UA Y todo eso Vale, vale ¿Qué bien te lo has pasado Con estos chicos? ¿Qué majos son? Y algún día Alfonso tiene novia Alfonso tiene novia No, Alfonso no Bueno, tengo que invitar también A Sánchez Mantecón ¿Vale? Y a Cijuela O sea, se lo dice Vale Mañana lo veo Eso sí, yo le digo Una beca para Alfonso ¿Vale? Como entrenador Que quiere ser entrenador Soy el futuro de los tiseyes ¿Tenéis algo bueno que aportar? Al equipo El gato No, no tenemos Una cota de a ti Bueno, que ya te despedimos Camila, muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno, muchísimas gracias Y el viernes que viene Espera, el viernes que viene Tenemos a David Rodríguez De la Fundación Pegasus Que es una fundación Este viernes, no el viernes que viene Este viernes Bueno, sí, vale Este viernes es a David Rodríguez Que es de la Fundación Pegasus Es una fundación que se encarga De los niños Que tienen problemas Que hayan discapacidades Desigualdades Con las que trabajan Realizando actividades deportivas Sobre todo a la piscina Nada, súper interesante Poder escucharle Estuvo entrenando Para las paraolimpiadas Porque él tiene un problema En las piernas Y estuvo entrenando Para ser atleta paraolímpico Pero al final Lo acabo dejando Por el tema de la natación Que al final Ya sabemos lo duro Que es simplemente nadar Pero bueno Que ahora está ahí Con su proyecto De Fundación Pegasus Y súper interesante De verdad Vale, sí Ya Pues bueno Pues muchas gracias Camilo Y muchas gracias a todos Por vernos Y nos despedimos Un gusto Que vaya bien Hasta luego Chao 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 Chao